¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Vanny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life World. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y vamos a poner una hermosa meta de 1500 likes para un nuevo video de acá de Toca Life World. En este momento, bueno, como ven tengo las manos un poco ocupadas, en realidad muchos de mis amigos tienen las manos ocupadas. Me han pedido que diseñe algo que la verdad que me gustó, me gustó. Me dijeron, Vanny, ¿por qué no te haces un McDonald's? Y dije, wow, qué buena idea, me encantó. Así que voy a estar construyendo un McDonald's acá. Como pueden ver, estoy en la casa gratis. Ya decidí más o menos cómo vamos a estar repartiendo las habitaciones. Así que voy a poner simplemente manos a la obra. Bueno, me parece que vamos a hacer así. Este va a ser el salón comedor. Este va a ser el lugar donde uno hace los pedidos de las hamburguesas, de toda la comida. Esta va a ser la cocina y este va a ser el lugar para lavar, bueno, los platos y todo. En realidad lo que se lavan son las bandejas y nada más porque el resto es descartable. Me van a decir, ¿y el baño? Y bueno, no, no, no tenemos baño. No hay baño, chicos, lo lamento. Van a tener que ir a otro lado. No, no, no puedo hacer todo, todo, todo. No se puede. Bueno, vamos a empezar haciendo un mostrador. En realidad tenía intenciones de utilizar los mostradores como este o como este, pero obviamente McDonald's se caracteriza por ser todo rojo, amarillo, quizás algo blanco. Entonces voy a estar usando estas mesitas para que tengan, para, como si fueran mostrador. Me parece que voy a usar las chiquitas, me parece. Sí, como si fueran mostradores, a pesar de que, bueno, ya sé, son mesas, pero bueno, necesito que sean rojas. Hasta que podamos cambiarle el color a los muebles. Por el momento voy a tener que acostumbrarme a usar estos, así. Muy bien, ahí, perfecto. Ahí está, acá es donde nosotros vamos a venir y vamos a hacer los pedidos. En este lugar tenemos que poner mesas. Normalmente las mesas suelen ser redondas. Tema que yo quería mesas pequeñitas, pero no bajitas. Y las que tenemos redondas, pues son bajitas, ¿ven? Son bajitas, bajitas, bajitas. Entonces, me parece que voy a estar utilizando... A ver, 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 a ver. ¿Qué mesa puedo usar? Podríamos usar esta, a ver si conseguimos unas sillas que sean como para esto, así. Sillas chiquititas. Ay, si bien no es muy, muy, muy wow, pero bueno, es lo más rojo y blanco y amarillo que puedo llegar a conseguir. La verdad sería muy, muy bueno el hecho de que se les pueda cambiar el color a los muebles. Realmente sería fantástico que podamos tener esa opción de cambiarle el color a los muebles. Me encantaría, no sé ustedes, yo creo que sería muy, muy, muy bueno para, bueno, para el juego en general, ¿no? O sea, todos queremos quizás decir, oh, me gusta este mueble, pero no combina con el color y estaría bueno que fuera de otro color. ¿No sería genial? A mí me encantaría. A mí me encantaría. Voy a poner ahí las sillas, yo creo que ahí estoy bien con esa cantidad de sillas. ¿Viste como que me quedaba medio chamuscadita? Voy a ver, vamos a ver si las puedo poner más así. Ahí voy a juntarlas un poquito. Ahí. Yo creo que ahí está mejor, ¿no? Sí, yo creo que de esa manera está mejor. Son sillas bajitas, pero bueno, por lo menos cumplen con la función que es sentarnos. Cumplen con la función, chicos. Así que con eso estamos. Vamos a estar haciendo acá la cocina. Bueno, normalmente las hamburguesas se hacen en estos que son así tipos parrillas. Así que vamos a poner una de estas parrillas acá. Vamos a poner un... ¿Cómo se llama esto? Un horno también por las dudas. Y vamos a poner una heladera. Que es pues donde va a estar todos... No, esta no. Vamos a poner otra heladera. Esta. Que es obviamente donde están todos los alimentos. Precisamente pues sí, porque si no se va a poner todo feo. Ahí. Vamos a poner una mensadita acá, sí. Como por ejemplo esta. Ahí para poder ir apoyando algunas cosas. Ahí. Y en este sector vamos a hacer la parte para lavar. Obviamente todos los... Todos, todos, todos. Todos, todos. La verdad que me gustaría que hubiese una pileta así. O sea, como esta. Así más... Más rústica, digamos. Pero no hay. No hay. Así que vamos a tener que conformarnos con este. Y vamos a ponerle este. Simplemente porque combina. Ahí. Luego vamos a ir llenando estos huequitos. Pero en sí esto sería el... La estructura, ¿no? O sea, en sí es esto. La estructura del lugar. Vamos a poner varios estantes. Vamos. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben que voy a poner muchos estantes. ¿No? Sí. Sí, yo sé que lo saben, chicos. Yo sé que lo saben. Ahí está. Voy a poner un par de estantes. Y voy a poner en este sector esta heladera. Esta heladera. ¿Por qué? Porque esta heladera tiene un algo especial. Tiene el dispenser de bebidas. Y es lo que estoy necesitando. Que precisamente que pueda servir las bebidas acá, en este lugarcito. Esto, bueno, lo podría llegar a tapar con algo. En este momento veremos si lo tapo o no. Todavía estoy en dudas. Veamos, 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 veamos si podemos llegar a taparlo. Igual es lo de menos si lo tapamos o no. Podríamos quizás poner algo así. Pero sigue siendo bajito. Veamos uno un poco más alto. No, me parece que es el más altito. Si no puedo llegar a... No, son todos bajitos. Las heladeras son altas, chicos. Las heladeras son muy altas. No podemos taparla. Bueno, no importa. No importa. Lo que importa es que tenemos ahí el dispenser para servir las bebidas. Así que con eso yo estoy feliz. Voy a poner otro estante por acá. Ahí. Y creo que ahí está. Ahí estaría la estructura de nuestro McDonald's. Sí. Ahí vamos a afrontar un poquito estas mesas. Así. Y ahí. Perfecto. Ahora vamos a darle color. Sí, hay que darle color. Pues obviamente todos sabemos que McDonald's es rojo. Pero tampoco tan rojo, ¿no? Vamos a poner las paredes. Vamos a hacer así. Vamos a ver si podemos poner los pisos de rojo. Si tenemos algún piso rojo. No tenemos pisos rojos. Bueno. No hay problema. Vamos a poner los pisos entonces de este rojo. De estos dos lugares nada más. Y vamos a poner las paredes de amarillo. Ahí. Para que quede un poco más brillante. Luego podemos poner así. Y así. No sé. No sé. Estoy en duda. Como que está todo muy lindo. Los dos son muy lindos. Esto está bueno. Esto me gusta mucho. Pero normalmente los McDonald's suelen tener las paredes rojas. Oh. Lindo. Lindo. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver así. Ahí está. Sí. Voy a poner los pisos amarillos. Ahí y ahí. Ahí está. Sí. Es una lástima realmente que no se le pueda cambiar el color a los muebles. El tema de los colores de estos dos sectores es indiferente. Digamos. O sea. Pueden ser del color que uno quiera. Total. No es el lugar que. Digamos. El público se acerca a ver. ¿No? Porque son lugares que en realidad están. Y para el personal. Así que vamos a dejarlo ahí. Como para seguir un poco con la temática de los mismos colores. Pero no es indispensable que sea de esos colores. Nada más. De esos colores. Punto. Vamos a ver qué podemos poner de decoración. Necesitamos poner decoraciones. Veamos. Veamos lo que tenemos por acá. No. Nada de esto me sirve. Vamos a ver plantas. No suelen tener plantas. Los lugares de McDonald's. No suelen tener plantas. Sí suelen tener a veces esos banderines. Porque vieron que festejan los cumpleaños. Eso estaría bueno poner algunos banderines. Así. Pero me parece como que se pierden. ¿No? Vamos a. No. Igual ellos me parece que usan banderines. Sí. Rojos. Todo es rojo y amarillo. ¿Por qué? Me hacen todo con rojo y amarillo. ¿No ven que no tengo rojo y amarillo? No. Tengo multicolor. Pero bueno. No importa. Vamos a usarlos así. Multicolores. Vamos a poner algunos banderines así. Que van a quedar súper súper lindos. Wow. Estos son locos. Estos están loquitos. Estos son los que van a quedar súper 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 bien. Quizás puedo tapar eso ahí. No. No me gusta. Ahí está. Lo vamos a sacar. No me gustó. Estos están buenos porque sí son amarillos. Entonces lo podemos usar para decorar el ambiente. Y cortar un poco todo lo rojo que hay por ahí dando vuelta. Entonces creo que estos van a quedar súper 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 bien. Perfecto. Podríamos poner algunos por acá también. Así. Ahí. Divinos. Divinísimos. Me encantan. Ahora sí. El momento de la iluminación. Normalmente bueno. Estos lugares usan luz de tubo. Cosa que en realidad acá no tenemos. Así que vamos a estar usando unas lámparas normales. En este caso voy a usar estas. Estas que lo que tienen bueno que tienen la como la tulipa digamos en tono amarillo. Entonces va a venir súper 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 bien. Voy a poner esas ahí pero en la cocina voy a poner estas. Ahí y ahí. Sí yo creo que ahí va a quedar genial. Sí. Y voy a poner una mesita algo ahí como para ir apoyando. Bueno las cosas que que voy voy limpiando. Ahí veamos alguna mesita de estas. Así. Ahí estamos. Y lo que nos está faltando es un detalle muy 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 importante. Que son los tachos de basura. No sé si ustedes se dieron cuenta pero en McDonald's precisamente hay muchos muchísimos tachitos de basura. Que es precisamente para bueno tirar los residuos que quedan dentro de las bandejas. Y no me sale la palabra. Y dejar las bandejas para que bueno el personal después las pueda limpiar y que se vuelvan a utilizar. Ahí está. No me sale la palabra. Qué mal chicos. Qué mal, qué mal, qué mal. Ahora vamos a estar colocando alimentos y otros detallecitos. Para eso voy a salir. Hola. Tanto tiempo sin vernos. Y acá como pueden ver tengo varios alimentos que he traído. Acá tengo bebidas. Que en realidad son como las mismas que sacamos de acá. Pero no solamente tengo eso. Tengo muchas otras, muchas otras cositas. Que vamos a ir acomodando. Que son precisamente. ¿Cómo se diría? Entraría en la categoría de comida rápida. Ahí vamos a poner. Estas bandejitas son muy muy chiquititas. Pero igualmente las voy a estar utilizando. Y obviamente me traje al señor hamburguesa. Al señor hamburguesa. Ay, yo te voy a poner acá a trabajar. Sí, ahí está. Ya que tenéis el uniforme. Estás perfecto. Y bueno, vamos a estar. Ahora sí, permiso. Yo me vengo a sentar un segundo. Vamos a estar acomodando todas las cosas. Por ejemplo, las papas fritas y hamburguesas. Y acá tenemos pedidos. ¿No? Vamos a poner un pedido, por ejemplo, así. Acá. Vieron que normalmente ponen. ¿Cómo se llaman? Las hamburguesas adentro de las cajitas. Yo sé que tenía otra. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar. Tenemos dos tipos diferentes de bebida. Porque una es fría. Y la otra es. O sea, una es con hielo y la otra es sin hielo. Vamos a buscar. Ahí está. Quería poner esa. Muy bien. Y vamos a poner las hamburguesas por acá. Vamos a poner, por ejemplo, esta acá. Ahí. Muy bien. Vamos a poner eso por acá. Vamos a llevarnos. Ponemos una bandejita de este lado. Y vamos a poner algunas cajitas de, en este sector. Vamos a dejar. No. Ahí. Acá. Perfecto. Vamos a dejar algunas bandejas acá. Preparaditas. Por ejemplo, este se va a llevar dos hamburguesas. Ahí. Y se va a llevar una gaseosa. Ahí está. Creo que la verdad que a mí me gusta. A mí me gusta. Cómo quedó. Creo que está muy... Muy bien logrado. O sea, para no tener la gama de colores que necesitamos realmente. Está creo que bastante bien logrado. Así que estoy contenta. Estoy contenta. Voy a dejar una hamburguesa por acá. Y vamos a dejar otra cajita. Ahí. Vamos a dejar otra cajita por ahí. Vamos a deshacernos en realidad las cosas que no vamos a utilizar. Bueno, vamos a dejar esta bandeja por acá. Y estas bandejas que en realidad van a tener que ser llenaditas. Obviamente por el personal de comida. Vamos a estar buscando. Acá. Estas vamos a ponerlas a lavar. Estas son muy chiquititas como que no quieren moverse. Entonces, ahí vamos a poner eso ahí para lavar. Ahí está. Y vamos a poner acá, sí, los alimentos. Pues ya saben que se fabrican las diferentes tipos de hamburguesas. Tenemos hamburguesas de carne, hamburguesa de pollo, hamburguesa de tomate y tenemos hamburguesas de queso. De diferentes tipos de queso. Tenemos, por ejemplo, acá vamos a sacar varios tomates. Vamos a sacar varios tomates. Bueno, ahora me lo como. Vamos a sacar esto y vamos a sacar un par de pollos porque tenemos bastantes hamburguesas de carne, pero no tenemos de esto. Vamos a dejar un ketchup ahí y una sal en las mesitas. No sé por qué alguien le pondría pimienta. Entonces no voy a poner la pimienta. Porque como que me suena raro ponerle pimienta a esta comida, ¿no? Como que no, 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 no sé. No me da para ponerle pimienta a la comida. Ahí vamos a poner diferentes tipos de hamburguesas para que la gente pueda estar eligiendo. Ahí vamos a poner, por ejemplo, de pollo, de tomate, de queso, de carne. Porque precisamente una de las cosas que se caracteriza estos lugares es porque tienen variantes de muchas comidas. Así que... Ay, no me salió eso. Ahí está. Miren qué pedo. Qué bien, qué bien, divino, divino. Ahí. Y voy a poner esa por acá. Tendría que ser una de carne. Sí. ¿Saben qué? Voy a hacer así, voy a hacer así. Vamos a sacar esto. Esto me gustó. Esto me gustó. Lo voy a poner así acá. Esto lo voy a dejar por acá. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer de cuenta que realmente lo estamos cocinando. Entonces, bueno, primero voy a hacer una hamburguesa de carne. Para llenar ese huequito. Y ahora sí. Vamos a hacer hamburguesas. Que si mal no recuerdo, se hacía juntando dos churrasquitos. Sí. Ahí está. Vamos a hacer las hamburguesas. Ahí y ahí. Vamos a poner una. Y vamos a poner otra. Ahí está. Perfecto. Divino. Y voy a estar agarrando un par de platitos. Precisamente para estar colocando... Colocando manos platitos. Bandejitas así. Para estar colocando las verduras. Que acá vamos... Ah, no, no lo coloco arriba. Mira. Oh, no me lo quería colocar arriba. Ahí está. De las verduras que estábamos utilizando. Por ejemplo, también se le suele poner pepino. Así que vamos a agarrar un pepino. Y vamos a agarrar un tomate también. Ahí está. Y vamos a agarrar, por ejemplo, otro pepino. No, tomate no. Un queso fuera. Y ahí está. Entonces tenemos ya los materiales listos. Para preparar las hamburguesas. Miren qué bueno. Miren qué bueno. Y vamos a poner por acá arriba. Un estantecito para poner panes. Sí, necesitamos poner los panes. Porque si no, no podemos armar las hamburguesitas. Si no nos faltan los pancitos, no podemos armar las hamburguesitas. Entonces vamos a poner pancitos. Ahí, varios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Y yo creo que de esa manera estaría mi McDonald's. Vamos a prender ahí. Vamos a prender las luces. Ahí está. Yo creo que de esta manera estaría mi McDonald's. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponerle eso por acá. Necesito a alguien que esté en la cocina. Vamos a ver quién quiere estar en la cocina. Bueno, vamos a ponerte a ti en la cocina ahora. Ahí. Vos vas a cocinar. Ahí está. Y bueno. Ah, me está faltando una cosa. Un detalle minúsculo. Muy, 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 muy minúsculo. Esto. La espátula mágica. De Bob Esponja para sacar las hamburguesas. Ahí está. Y así, miren. Oh, acá venimos y podemos venir con todos nuestros amigos a comer unas ricas hamburguesas. Hola, ¿cómo está? Ay, no. La verdad, la verdad, exquisito. Divino. Todo, todo, todo muy rico. Me deja pasar un segundo a la cocina, por favor. Quiero ir a ver y mostrarle a mis amigos cómo es este maravilloso lugar. Gracias. Hola. Uy, qué rico olor que tiene. Oh, sí, sí. Está delicioso. Me encanta, me encanta. 10 puntos, 10 puntos. Y acá, wow. Está todo tan limpio que ni siquiera hay cosas para lavar. Wow, increíble. Increíble. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y chicos, recuerden una meta de 1.500 hermosos likes para un nuevo video como este de Toca Life World. Ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito nada más. Sí, sí, sí. Mmm, me voy a comer esto. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Gracias! ¡Gracias!